ahora mismo desconocidos a bordo de una motocicleta acaban de matar a tiro limpio ha reconocido oliver bolivar quien tenía una rencar con el nombre oliver rencar a continuación te ofreceré más detalles con relación a esta noticia hola qué tal sean bienvenidos una vez más a una nueva noticia de su canal de noticias ya llegó la hora 2.0 justo en este momento siendo las 11 y 37 de la noche del miércoles le acaban de quitar la vida a un joven en el barrio el candor dejando su cuerpo tirado en el pavimento el mismo fue identificado con el nombre de oliver al velo quien aparentemente tenía un rencar al velo rencar según se ha informado preliminarmente el joven fue ultimado a tiros al velo es descrito por quienes lo conocen como un joven serio y muy trabajador de su lado el departamento de investigaciones criminales de la policía nacional inicia los procedimientos de lugar para dar con los infractores de ley más adelante lo mantendré informado y notificado ante cualquier otra novedad con relación a esta o cualquier otra noticia recuerden suscribirse a este canal darle me gusta a este vídeo y a compartir la información por todos los medios en cuanto a todos los medios